¿Cómo están? Los saludo, soy Ricardo Domínguez, ya saben, yo soy el coeditor y copropietario del canal de Estilocracia, y estas son nuestras charlas desde casa, ya no las vamos a llamar confinamiento porque estamos a punto de terminar el confinamiento, tarde o temprano, ya falta mucho menos. Y fíjense que, teniendo esta reflexión el otro día, ¿qué va a pasar ahora con la nueva normalidad? Y estaba yo haciendo una de mis fantasías porque me acuerdo que en mis tiempos podía suceder esto que les voy a platicar. ¿Qué pasa si una tarde afortunada un chico conoce a una chica? Platican, a primera vista se encantan, les gusta su manera de ser, se miran a los ojos, las señales corporales del lenguaje no verbal son clarísimas, quieren estar el uno con el otro. Traen sus tapabocas, siguen hablando con tapabocas. Y la charla comienza a subir de tono, comienzan a hablar de experiencias sexuales, comienzan a hablar de cosas sensuales, las miradas se tornan más cálidas, más intensas, y deciden que es el momento de iniciar una relación. ¿Y cómo va a ser la relación? ¿Van a traer certificados de libres de COVID-19, uno y otro, antes de entrar en relación? ¿O van a relacionarse solamente con el tapabocas y guantes puestos? ¿Cómo le van a hacer? Eso no me queda claro qué va a ocurrir con ese tipo de andanzas y aventuras que seguramente a todos nos han ocurrido algunas veces en la vida. A mí sí me ocurrieron algunas veces ya en mi muy lejana juventud. Pero, ¿qué van a hacer estos chavales? Y los no chavales, ¿no? También le puede ocurrir a una persona de 40, 50 o 60 años, ¿por qué no? ¿Pero qué va a pasar? ¿O va uno a decidir? Pues que finalmente la vida es la vida, no hay más que una, y si se nos va, pues se nos va. ¿Qué remedio? De todos modos, como dice el Señor de los Cielos, cuando te toca, aunque te quites, se despojan de caretas, se despojan de guantes, se despojan de ropa, y a la vida como debe de ser y como manda la Madre Natura. ¿Será? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué opinan? Porque a mí me tiene muy, muy desconcertado esto de la nueva normalidad, por muchas razones, porque se va a acabar el trato afectuoso. Ahora sí, entonces, tendrá la gente en general que afinar y abundar su lenguaje, porque la forma de interrelacionarnos va a ser más bien verbal, porque si traemos la nariz y la boca tapada, y nada más nos quedan los ojos, pues sí, los ojos son expresivos, son el reflejo del alma, pero no es, pero toda la cara completa es la manera de expresar el lenguaje no verbal, y si la traemos tapada, pues nuestros lenguajes o mensajes pueden quedar incompletos, o quizás incomprensibles, o quizás ambiguos, ¿por qué? Pues porque no estamos viendo cómo se mueve la boca, cómo está la sonrisa, si es que hay sonrisa, y porque está uno cuidándose de no acercarse demasiado, entonces al no haber un acercamiento que me ayude a tener un contacto físico, pues ¿qué va a pasar? La verdad es que queda uno desconcertado por esa razón, ¿no? Pero en fin, así vamos a ver cómo se resolverá este asunto de la nueva normalidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué no me dicen cómo lo ven ustedes? Yo la verdad no veo más que eso, no más que afinar el lenguaje, abundar en términos, ser mucho mejor con la modulación, el tono, el volumen de la voz, las manos quizás, porque la expresión facial va a ser completamente parcial y no va a ser del todo comprensiva o del todo convincente, porque es nada más la mitad de la cara lo que se va a ver y la mitad de la cara, pues nada más convence por la mitad, no convence al 100%, pero bueno, pues por eso les pregunto, y háganme favor si son tan amables de decirme ustedes qué opinan del asunto. Y quería platicarles algo más, porque me parece interesante en esta nueva normalidad, ahora que salgamos de casa, nos podemos encontrar varios panoramas. Primero, que nuestro negocio ya no tenga clientes, y que además se pasó pues tres meses o más sin dinero, y el que teníamos ahorrado no nos va a alcanzar, y abrimos y en la nueva normalidad nuestros clientes a lo mejor no salen todavía, y entonces qué pasará que no tenemos ventas, o bien que el trabajo que teníamos pues no funciona bien, y los propietarios comienzan o los directores comienzan a pensar en hacer un recorte o de ingresos de los salarios, renovando y modificando los contratos, o bien despidiendo, porque también puede ocurrir. Y en ese panorama, me estaba yo acordando, cuando yo entré al primero de secundaria, el doctor en letras que nos daba el curso de filología, nos enseñaba también francés, y el libro de texto de francés comenzaba de una manera muy interesante, porque traía las estampas de los artesanos, de los talleres de los artesanos, se llamaba les ateliers des artisans, y ahí venían en, por ejemplo, la página de un zapatero, con sus instrumentos y los zapatos, y los nombres en francés de los instrumentos, y en otro lado las ilustraciones de lo que hacían, con los nombres de los zapatos, igual los de la ropa, los de los muebles, los de los instrumentos de cocina, los chefs, los que hacen vino, todos, todos los artesanos de Francia estaban incluidos en ese libro, con estampas que nos permitían muy fácilmente aprendernos los nombres de las cosas, los sustantivos. Y a mí me vino a la memoria, porque en México los artesanos son muy buenos, créanme, la mano de obra en México es de menos de primera calidad, son excelentes, obviamente si los cuidamos, si los descuidamos y los dejamos que lleguen en mal estado, en estado de embriaguez y que hagan tonterías o que se pongan muy bravos, no van a rendir igual, pero si sabemos estimularlos, tenemos una mano de obra de primera calidad, y ahora que volvamos a la calle e ingresemos a la nueva normalidad, todos estos artesanos se van a encontrar con su taller mermado, sus máquinas a lo mejor habrá que repararlas, aceitarlas, lubricarlas, porque ya no están funcionando bien, a lo mejor su plantilla de ayudantes quedó incompleta porque alguno se fue a su tierra, a lo mejor alguno falleció, otros encontraron otro trabajo en otro lado mientras tanto y ya no vuelven, y van a necesitar apoyo, el propio artesano tendrá que estar trabajando él mismo sus productos, porque no va a tener suficientes ayudantes, y ahí es donde podemos entrar nosotros, todos nosotros que tenemos una preparación, que no tenemos las habilidades manuales de ellos, pero que tenemos una visión diferente, y que tenemos contactos, que tenemos conexiones, y podemos entrar en sociedad, si no en sociedad, si por lo menos en financiar y comprar la producción de ellos para venderse a algún cliente potencial, eso es algo que puede ayudarnos a todos a impulsar una economía, una economía nacional, obviamente la economía personal también, pero se trata de levantar la economía nacional del país mediante la colaboración entre todas las mentes y todas las manos, las mentes que saben y pueden y tienen el tiempo, y las manos que saben y pueden y el tiempo para elaborar cosas, hay que fabricar, hay que fabricar cosas, porque me van a perdonar, pero los robots no están hechos para hacer estas cosas minuciosas, estas cosas pequeñas de ropa, zapatos, cazuelas, cosas así, muebles incluso, los robots no hacen eso, los robots están hechos para las grandes industrias, para los que fabrican coches, por ejemplo, los que fabrican computadoras, los que fabrican relojes en serie, cosas así, pero lo demás, si no ocupamos nosotros a esta mano de obra nacional y la desperdiciamos, se va a perder, va a desaparecer y todo va a quedar en manos de los chinos, y los chinos han sido los causantes de que estemos metidos en nuestras casas, los causantes, de que esto, de que toda nuestra economía esté parada, porque allá en China se originó, no es que los chinos sean los culpables, pero en China se originó esto, pero además ya nos habían estado golpeando con su mano de obra regalada, y han hecho que nuestras actividades vayan desapareciendo, vamos a recuperarlas, vamos a pensarlo así, cuando salgan, si las condiciones son como las que señalaba yo al principio de esta parte de la charla, si las condiciones son que ya no tiene usted trabajo, o que ya su negocio no funciona, piensen los artesanos, piensen en fabricar cosas, en producir, en producir bienes de consumo para que usted progrese, y la economía progrese, y los artesanos progresen, les parece bien, pues que tengan una feliz semana, un feliz solsticio de verano, no se preocupen por la noche de San Juan, eso ya eran tradiciones y leyendas, no va a pasar nada, pero es el día más largo del año, este día 21 de junio, y a los que son papás, pues les mando un cálido abrazo, y una felicitación por ser papás, que les vaya muy bien. ¡Gracias!